Hola, hoy te traigo calificando 10 fragancias populares. Número 10 tenemos a Amen Pure Tonka. Para empezar, Amen Pure Tonka es un perfume con clase, intenso y bastante característico de un aroma maduro. Para esta fragancia tan popular que por muchos años ha estado en el mercado, yo le doy una puntuación bastante bien y va a ser de 9.5, sobre todo por el performance, el desarrollo y la intensidad que el perfume te puede brindar, especial para eventos formales o para climas de frío. Pure Tonka. Siguiente fragancia, Mont Blanc Starwalker. El aspecto positivo de esta fragancia es el aroma que fácilmente le gusta a las personas, pero también debemos de decir que la podemos utilizar para climas de calor, para esos climas tropicales y para uso a diario. Para esta fragancia yo le doy una calificación de 7 sobre 10, sobre todo por el performance que sí deja mucho que desear, pero si esto durase más tiempo en la piel, sería atómico y una fragancia súper espectacular. La recomiendo para los jóvenes. Spawn Blanc Starwalker. Siguiente fragancia tenemos a Nautica Voyage. Uno de los profumes más populares a nivel mundial. Una fragancia que en realidad es bastante rica de percibir y una fragancia que fácilmente se puede encontrar en cualquier tienda departamental y su aroma es bastante rico. Para mí esta fragancia le doy una puntuación bastante alta de un 9 sobre 10. Si tuviese más longevidad sería algo espectacular, pero sobre todo por la relación entre la calidad y el precio, es una fragancia fabulosa para jóvenes y para utilizar todos los días. Nautica Voyage. Armani Code Absol. Madurez en una fragancia. Su aroma es bastante intenso y el perfume va perfecto para ambientes de frío. Tan así que es una fragancia súper fina que se puede utilizar siempre y cuando haya un poquito... Que se puede utilizar siempre y cuando esté el clima un poquito templado o algo de frío. Es uno de los perfumes bien posicionados. Para mí su puntuación es un 9.5 sobre 10. Especialmente para poderse utilizar en ambientes formales o semicasuales. Armani Code Absol. Siguiente fragancia. One Million Lucky. Perfume con características de fragancias muy comerciales, pero que huele bien. Fragancia que podemos utilizar ya sea en ambientes templados o ambientes de noche. Y uno de los perfumes que se ha vendido por mucho tiempo a nivel global, pero hay algo muy importante. La fragancia tiende a durar poco en la piel y por eso mi puntuación va a un 7 sobre 10. Lastimosamente, si esto no dura mucho, eso es algo que afecta a las masas globales cuando hablamos de perfumería. Yo la pondría fragancia con unas 7 atomizaciones para que por lo menos tenga un rango de unas 5 a 6 horas en la piel. One Million Lucky. Siguiente fragancia. Siguiente fragancia. Mancera se lo hago a hacer. Perfume bien posicionado a nivel de muchas fragancias nicho. Fragancia que huele estupendo con una nota frutada y quemada a la misma vez. Y un perfume que puede ser esa transición de la perfumería de diseñador a perfumería nicho. Y sobre todo en puntuación, yo le doy fácilmente un 9.5. Esa fragancia es espectacular y huele muy bien. Especial para todo tipo de edades. No hay nada malo en ella. Mancera se lo hago a hacer. Siguiente fragancia. Chanel Are You Home Sport Elk Extreme. Con un aroma polvadito, rico y dulcito de fondo, este perfume se posicionó como una de las fragancias más vendidas de la casa de Chanel. Debo decir que su longevidad es bastante bien, por lo menos en las pieles secas. Y es uno de los perfumes que huele espectacular y le encanta a las chicas. Esta fragancia en puntuación, yo le doy fácilmente un 9.5. Sexy, intenso y muy masculino. Chanel Are You Home Sport Elk Extreme. Siguiente fragancia. Versace Diedam Blue. Puede entrar en el camino de las fragancias azules. Es una fragancia que huele muy rico con intensidades cítricas de fondo y una mandarina que es bastante persistente durante la vida de la fragancia. Uno de los perfumes más vendidos de la casa de Versace. Y por eso mi puntuación a esta fragancia es de un 9 sobre 10. Sobre todo tenemos la intensidad, el aroma y el gusto sobre esta fragancia que huele muy bien y se puede utilizar para cualquier entorno. Una fragancia, para ir de lo casual, a lo semiformal, creo que encaja súper bien. Versace Diedam Blue. Siguiente fragancia. Pagluban Phantom. Su aroma podría llegar a ser interesante, pero bastante aburrido ya cuando va secando. Es uno de los perfumes que lo pueden utilizar los jóvenes como personas adultas. Por lo tanto, no le encuentre un intermedio que uno diga. Esto puede en realidad ser una fragancia que sí llame la atención para cierto tipo de edad. Y número 3, una de las fragancias con un marketing tremendo. Y eso lo van a ver ustedes en las tiendas departamentales, donde tiene básicamente un código QR, donde ustedes ponen su celular, lo escanean y les sale una información de esta fragancia espectacular. Creo que quisieron hacer lo mismo de Paco Rabanne One Million. Y les ha quedado bien. Mi puntuación sobre esta fragancia es un 8 sobre 10. Lastimosamente, el perfume no es tan innovador. Simplemente lo innovador llega a ser la figura y el marketing que lo supieron meter y muy, muy bien. Especial, jóvenes como para adultos. No le encuentro nada de malo. Pagluban Phantom. Y por último tenemos Apollo Deep Blue. Lo primero que recuerda la fragancia es una experiencia estar enfrente del mar. Súper azul, súper fresca e ideal para esos climas de calor. Me gusta muchísimo porque en climas tropicales esta fragancia tiende a desarrollarse bastante fuerte y tiene una intensidad muy genial. Por lo pronto yo le pondría una puntuación de un 9.5 sobre 10. Porque primero lo fresco es muy radiante. La longevidad no está nada mal. A mí me llega a durar hasta 7 horas en la piel. Eso sí, en climas de bastante, bastante calor. Y el número 3 en aspecto positivo es una fragancia que puede ir desde tanto para jóvenes como para personas adultas. Mi puntuación es bastante buena para esta fragancia. Apollo Deep Blue. Y amigos, cualquier consulta de estas 10 bellísimas fragancias no pueden escribir en la sección de comentarios y yo gustosamente les responderé. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias por ver el video.